En la provincia de Salendín, distrito de Cortegana, centro poblado de Yajén, donde el 28 de diciembre fue asesinado de ocho balazos el dirigente rondero y alcalde electo del pueblo de Yajén, Hitler Rojas. Nos encontramos con Paulino Rojas, ese día él estuvieron caminando por este paraje y donde tres personas lo interceptaron para después darle muerte aquí en este lugar a unos pasos de ocho balazos. Señor Paulino Rojas, explíquenos qué sucedió el día 28 de diciembre a las nueve de la mañana. Sucedió que estábamos viviendo por acá con el señor Hitler. Por este lugar, ¿no? Sí, por este lugar estuvimos viviendo. Entonces él me ganó en avanzar ya la parte de ahí y en esta parte que estoy yo vienen por detrás y me tapan las vistas. ¿Cuántas personas fueron que le intervieron a usted, solo? Sentí que me taparon, sentí que me taparon las vistas y otro me amenazó. ¿Y qué pasó en ese momento? Entonces me dijo, conchetumar, te vas, si hablas te matamos. Entonces me hace rodar esta parte de acá. O sea, usted cae a donde está la señora, usted cae a unos cinco metros y ¿qué sucede ahí? Y cuando me hace rodar ahí, entonces escucho la balacera, señora. O sea, usted reacciona, me dice, y abajo donde está la señora, usted ve a unas personas. Es cuando ya me levanto, señor. ¿A qué persona usted ve? Lo que yo me levanto, lo que estoy tirado ahí, me levanto para escaparme, no sé cómo, y lo veo al señor Henry en esa parte de arriba. Ahí podríamos avanzar, acá también estamos con otros ronderos que han venido a este lugar de Ajén. Hoy día estamos viendo el lugar donde fue asesinado Don Hitler Rojas, para que nos explique más o menos dónde fue ultimado. Acá sí ha sido asesinado. ¿En este lugar? Sí. Ahí está la cruz. Acá hay una cruz, ¿no? Sí. A ver, pueden aparecer ustedes, hay una cruz con el nombre de Ajén. 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 González. Después que usted vio, usted escuchó los balazos. Sí. Y me levanto hacia irme y lo veo al señor Henry acá. Henry, ¿quién es Henry? Sí, hijo del señor Alejandro Rodríguez. El señor Alejandro Rodríguez ha sido sentenciado a seis años por este asesinato. Él se ha autoculpado, ¿no? Pero él dice que ha sido solo, pero usted dice que han sido tres personas. Sí, sí. ¿Usted se ratifica en la denuncia? Sí, estoy apto para irme a donde que me hagan llevar. Acá nos encontramos con Edu Arrodas, presidente de las rondas campesinas de Celedín, que ha venido a tener este lugar de Ajén, para también estar en el lugar de los hechos. Señor Rodríguez, ¿no puede explicar usted que ya ha conversado con testigos, con personas, el hecho lamentable del día 28 de diciembre donde muere Gilles Rojas con ocho balazos? Sí, nosotros como dirigentes de las rondas campesinas, al escuchar este lamentable hecho, esta lamentable noticia, pues tratamos de indagar y preguntar por vía celular y bueno, tratar de investigar, ¿no? Y justamente sí nos mencionan de que Hitler con su primo, acá el señor, ¿su nombre cuál es? Paulino Rojas, estaban subiendo eso de las nueve de la mañana, ¿no? Dicen, ¿no? Y cuando Hitler Rojas se adelanta en el camino, seguramente acá en este lugar donde explica el señor, y pues el señor, este, Paulino fue vendado los ojos con sus manos, ¿no? De algunos, de dos personas, ¿no? Y donde pues este, lo arrojan a unos tres, cuatro metros abajo al abismo y pues este, con desafíos, ¿no? Entonces, pero, luego escucha la balacera, el señor, el compañero Paulino, y pues este, como ahora estamos verificando, ¿no? Que aquí el lugar es estratégico, podrían, si hubiese, si afirmamos de que de repente participaron tres personas, ¿no? Ajá. En este caso el señor Alejo de esta parte, que de aquí discutía con Hitler, y acá cuando confirma Paulino que fue, fue de repente vendado los ojos y atacado, ¿no? Y botado para abajo, entonces acá es un lugar montañoso, ¿no? Estratégico, ¿no? Que posiblemente creemos de que se han camuflado acá las dos personas más, y con Alejo serían tres, ¿no? Claro. Entonces, este, nosotros acá conversando ya con Paulino, por ejemplo, se confirma los hechos de que efectivamente tres personas han sido, entonces aquí preguntarle nuevamente al compañero Paulino, ¿no? Tú conociste bien, ¿no? A Henry, a Shabat, ¿no? Y a la señora Alejo. ¿Y otra persona no identificaste? No, no, no. Bueno, en todo caso serían dos personas, pero sí, dos personas estamos seguros, ¿no es cierto? Sí, sí, estoy seguro, señor. Entonces, este... Único de él estoy parado en decir la verdad como que he visto, señor. Si tú tienes conocimiento a raíz de algunos problemas, de qué han sido estos hechos, ¿no? Que lo hacen al compañero Gépia. O sea, creo que tenía su problema. Algunos problemas. Claro, entre ellos, lesbiantes, ¿no? Que siempre ha sido el rivalismo por la política, no sé, es lo que ha sucedido con ellos, ¿no? Este, señor Rodas, por otro lado, usted no está de acuerdo, ni la familia tampoco, con los seis años que la descendencia contra este señor, el asesino, ¿no? De Hitler Rojas. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Yajén? O sea, hay un problema también, nos manifestaron más temprano por el problema de Brecht, de la empresa que a veces manipula a los dirigentes. Entonces, a unos dirigentes, no todos, a unos dirigentes, a unos propietarios, están, no descartan ustedes la posibilidad de que esté también detrás de esta muerte la empresa Odebrecht? Bueno, en las indagaciones que hemos tenido antes, como estos días, ¿no? Estas dos últimas semanas, ¿no? No, a partir de la muerte del compañero, siempre nos mencionaron de que el señor Alejo, pues, no, tiene familiares trabajando en la empresa, al proyecto Chadín 2. Entonces, este, es el problema, ¿no? A raíz de eso, de pequeños problemas entre ellos, bueno, al parecer que se apoderan de, aprovechan del problema y el impulso, porque hoy más que nunca se está notando claramente el proceso que están llevando la sentencia, ¿no?, al señor Alejandro, que son seis años y con beneficios. Y lo peor, ¿no?, y lo que nos indigna es a nosotros, por ejemplo, al escuchar que él está teniendo, por ejemplo, tres asesores y de la ciudad de Lima. Entonces, ellos, ¿no?, acá verificando la zona, ¿no?, son personas humildes y de dónde, ¿no?, nos preguntamos, ¿no?, de dónde consiguen tanta plata, porque esos asesores ganan mucha plata, ¿no?, entonces nosotros, prácticamente, y no solo este problema, pues, se ha venido suscitando, sino en muchos casos que esta empresa, Odebrecht, está traiendo sicarios para acá, a Selendí, a Amazonas, esos son los testigos. Cuando nosotros, por ejemplo, visitamos a Guanabamba, trajeron más o menos unos 50 matones de allá de la costa, ¿no?, de no sé de qué lugar, pero venían, pues, armados todos con palos, pero unos palos, este, a proporción para derrotar o para eliminar, de repente, a los compañeros ronderos, ¿no?, entonces esa situación es preocupante. Bueno, eso es lo que más o menos dábamos cuenta que podría estar sucediendo. Hace pocas horas también han visto un caso donde hay una persona que también ha amenazado o ha denunciado a un dirigente también de aquella gen. Ahí está el problema también, compañero, por ejemplo, ¿no?, en las investigaciones ahora en la noche, que hemos asistido muchísimas bases del distrito cortegana, todas las bases, acá al centro poblado, y lo mismo ya está pasando el desafío al compañero Elmer Saldaña, ¿no?, él quedó ya como presidente del Frente de Defensa del Río Marañón, entonces lo mismo están desafiándolo y hay dos jóvenes que hoy se... en la noche hemos investigado, entonces estos jóvenes, pues, este, le han dicho, ¿no?, lo mismo que le decían al compañero Hitler, que no lo van a dejar gobernar, que es imposible mejor que se largue a otros lugares, ¿no?, eso es lo que le dijeron a Elmer Saldaña en estos últimos días, ¿no?, y luego a raíz de un pequeño forcejeo que ellos han tenido, pues ya lo denunciaron acá en el juez de paz, de acá del centro poblado, lo denunciaron que al compañero Elmer y a otros compañeros, cuatro compañeros de la ronda, que ellos atentaron y, bueno, amenazaron con arma de fuego, que es un revólver, ¿no?, entonces es una denuncia ya, como dicen, este, ya bien pensada, ¿no?, o sea, maliciosamente ahí ya están argumentando cosas para, para de repente oprimir o atemorizar a los compañeros dirigentes, ¿no?, entonces aquí no se... aquí se descarta claramente que la empresa está atrás de esto, ¿no?, para atemorizar y, y bueno, este, debilitar a los compañeros dirigentes ambientalistas. Ustedes, este, ayer y hoy día vienen llevando a una reunión de todas las rondas del sector de Amazonas y también de la región Cajamarca y Celedín, para fortalecerse. Han tomado ustedes, como ven, que el Poder Judicial, la justicia ordinaria, no ha dado la sentencia como la familia quiere y también como la población. ¿Ustedes, como autoridades de la justicia especial, jurisdiccional, están tomando cartas en el asunto? Realmente sí. Hace dos semanas, o tres semanas atrás, donde visité al mismo presidente de la corte en Cajamarca y pues se le preguntó de tantísimas cosas que por qué le dan esa sentencia al señor Alejandro, ¿no?, seis años y con beneficio todavía, ¿no? Entonces, el mismo presidente de la corte nos informó de que no habían llegado todo el material de investigación allá al Poder Judicial y que, bueno, los jueces que han tomado el caso no tendrían la culpa, nos dijo, nos informaron. ¿Hay un fiscal que no quiso venir aquí a Yejen para el material de cadáver? Claro, también aclarando eso, ¿no?, que el fiscal que estaba de turno, ¿no?, que pertenece a Miguel Iglesias, que es su jurisdicción, que tenía que venir para acá al lugar de los hechos a constatar, a hacer la constatación fiscal, pero sin embargo no llegó hasta el lugar de los hechos, pero sí lo envió a la policía, ¿no?, donde la policía cumplieron su, bueno, su constatación, ¿no?, de acuerdo a ley, pero realmente las versiones y las informaciones, todo esto no llegó nunca al Poder Judicial a Cajamarca, ¿no? Eso es lo que, bueno, indicó el señor presidente de la corte de Cajamarca y nos sugirió a nosotros como organización de rondas que también apoyemos y colaboremos en la investigación. Por esa misma razón estamos acá también, ¿no?, recolectando toda esa información precisa y ojalá que, bueno, hagan caso a nuestro trabajo, ¿no?, porque realmente acá como lo detalla el compañero Paulino es específicamente el hombre que participó, el testigo clave que le informa todo el momento de los hechos, ¿no?, entonces esperamos de que ya llevar este material de investigación y que realmente se aplique la sanción que le corresponde al señor, ¿no? Finalmente, señor Paulino, usted teme por su vida porque usted ha manifestado públicamente aquí en esta reunión de las rondas campesinas de Amazonas y Cajamarca Sí, señor Que usted ha estado con el señor Hickel en el momento, pues, que después de unos minutos, de unos segundos, le dispararon ocho balazos y prácticamente lo asesinaron ¿Teme por su vida usted? Sí, señor, porque lamentablemente usted sabe y ahorita estoy, como se dice, con la muerte en los ojos, ¿no?, porque saben muy bien, ahora no sé cómo de repente hoy día estaremos unidos, mañana más tarde estaré yo solito, me acepto mi chacra por ahí, señor, entonces quiero pedir también a las autoridades, por favor, como se dice, que de repente hay una garantía, que algo que me garantice a mí, lamentablemente si nos llega, señor, que nos llegue, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted está dispuesto a someterse a la justicia? A decir la verdad, para que este hecho lamentable no vuelva a suceder, porque la muerte de un dirigente, pues, a veces a las empresas que están afincadas en la región Cajamarca, es un mecanismo, ¿no?, de infligir terror, miedo, ¿no? Sí. ¿Está dispuesto usted a poner el pecho ahí? Sí. Y enfrentar este juicio que se viene. Sí, quiero esto, señor, para dar mi declaración, conforme estoy dando, caso. Muchas gracias desde el centro poblado de Yajén. Acá también hay una señora que nos puede indicar, de repente, que al momento de la, después de la balacera, a unos, a un minuto, a unos cuantos segundos, vio pasar, dice, indícanos, compañera, ¿qué es lo que se llama? Señora, ¿su nombre? Normalinda, que se llama. Señora, aquí en este lugar fue asesinado el señor Jiquel Rojas, del día 28 de diciembre. Fue ultimado por el señor, este, Alejandro. Alejandro. Pero dos personas, al señor, lo agarraron, el señor Rojas también. Es no, yo no lo he visto aquí, es botar un poco abajo, porque de aquí no se ve dónde está. ¿Cogieron por ahí? Sí, han corrido, pero solamente dos personas. O sea, ¿a quiénes fueron esas dos personas? Es el señor Alejo y ese. ¿Y su hijo, Henry? Sí, porque yo estaba a distancia, porque estaba allá, justo en esa pampita. ¿Pero usted escuchó los balazos? Sí, he escuchado. De su casa de mi mamá es allá, de este calito para allá. Ahí es su casa de mi mamá. Ay. Sí, he escuchado, pero no sabíamos ni dónde, como de ahí no se ve, ve para acá, no se ve. No se ve para acá y por eso. Ya, señora, muchas gracias. No, no, yo aquí no he visto.